Cuando el transportista de Mercado Libre es un crack en el fútbol Como cuando aprietas todos los botones en el saque de esquina y no sabes si fue tiro o centro ¿El aire benefició en este tiro libre o es puro talento? ¿Quién dice que los porteros no juegan con los pies? Cuando te dicen Roberto Carlos pero edición chino Este debió ser el peor día de su vida caño y torcedura Sin duda este es el crossbar challenge más épico de la historia Es más, no utilizando tacones sino tus propios tenis de fútbol, ¿la superarías? Cuando no te cae bien tu hermano y tienes que humillarlo de esta manera Esto es lo que pasa cuando le das a un niño asiático un balón por más de 5 minutos ¿Consideran este el mejor gol de fútbol sala? ¿Será esta la mayor humillación en un partido de barrio? Cuando tu cross te está viendo entrenar y das lo mejor de ti ¿Qué opinan? ¿Creen que esta sea la jugada perfecta para un equipo? Este niño es fan de Zlatan y este video lo demuestra Cuando caes más de una vez como en sus mentiras Cuando te ofrecen mil pesos si sacas tu mejor jugada de fútbol calle ¿Acaso este niño le pega mucho mejor que Ronaldo? ¿Del 1 al 10 que calificación le dan a esta jugada de freestyle fútbol? Cuando el equipo es tan malo que la misma afición tiene que decirle a donde anotar Cuando te dicen que lleves a tu amigo el crack a un partido de fútbol Tu compa el que se siente Neymar pero no por los skills Sino porque siempre se la pasa en el suelo Este penal fue suerte o ya lo tenía todo planeado Ok amigo ya todos metimos gol Pero te vamos a dar la oportunidad de que tu también te hagas famoso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.